hola amigos hoy regresamos con un nuevo vídeo vamos a hacer mantenimiento de regulador gnv primero sacamos los pernos de segunda estación condado 8 luego sacamos la tapa y luego la diafragma ahí tenemos la diafragma sacamos ahí tenemos con bastante líquido y por eso pierde fuerza y potencia ahí pueden ver líquido y luego sacamos la leva sacamos los tornillos ahí tenemos la leva con su pasador y luego tenemos resorte mínimo y después pasamos al lado de primera estación sacamos los cuatro pernos y 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 luego sacamos la tapa ahí pueden ver ahí tenemos resorte de presión y diafragma sacamos la diafragma y 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 bueno amigos ya terminamos de hacer limpieza ya revisamos todos los accesorios solo vamos a cambiar la diafragma ahí tenemos la diafragma nuevo colocamos resorte de mínimo y colocamos la leva de segunda estación con su pasador colocamos ahí colocamos ahí colocamos y luego colocamos los tornillos la diafragma así terminamos de ajustar los tornillos y luego colocamos la diafragma la diafragma ahí tenemos la diafragma la diafragma tiene posición esa parte colocamos ese lado parte abajo colocamos y listo y luego colocamos la tapa colocamos la tapa de segunda estación y luego colocamos los pernos los pernos los pernos los pernos los pernos luego pasamos a la primera estación primero colocamos la leva con su pasador con su pasador con su pasador con su pasador luego colocamos los tornillos ajustamos y luego colocamos y luego colocamos la diafragma de alta tiene posición colocamos ahí y después colocamos el resorte de presión el resorte de presión ahí tenemos colocamos y luego la tapa la tapa y por último colocamos los cuatro pernos las controles los puentes los pernos los pernos los pernos los pernos la tapa ¡Suscríbete!